Aplausos 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 Se escucha el piano divino Llevo un rato viéndote Está mi atención un segundo Es algo que no tiene tu acuerdo ¿Cómo dice Corino? Quisiera saber Si entre tanta gente Hay alguien como tú ¿En dónde? En todo el mundo ¿Qué? Quisiera saber Si entre tanta gente Hay alguien baila como tú ¿Qué es lo que baila? Reggaetón con gusto Quisiera saber Si entre tanta gente Hay alguien como tú ¿En dónde? ¿Qué pasa? ¡Vamos! En todo el mundo Quisiera saber Si entre tanta gente Hay alguien baila como tú ¡Divinísimo! Reggaetón con gusto Quiero sentir un rato Si lo más químico ¡Divinísimo! Y me deciden que usted Lo que baila es riquísimo ¿Cómo es? Burda de rico Y con mucho estilo Me pone fenérico Enamorado y ridículo ¡Voy a ser Corino! Quisiera saber Si entre tanta gente Hay alguien como tú ¿En dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? En todo el mundo ¡Ey! ¡Ey! Se la sabe Si entre tanta gente Hay alguien baila como tú ¿Qué es lo que baila? Reggaetón con gusto ¡Ey! Mucho swing Mucho swing Nena, tú me hace mi bien Tu cuerpo me río Tú estás como pa' Metes en un lío ¡Epa! Cantando rumbo Mi brazo era en el mundo ¡Yeah! ¡Oscacito! Señores, vamos a darle la bienvenida Gustavo Rey ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te amo yo? Oh, oh, oh ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te amo yo? Oh, oh, oh Si se anoja sin baludos Y una casera No me molesta el sol Quizás se anoja sin joyas Que un barro alejado Te encontrará en el sol ¡Como! Pero hay algo que supera El amor no es algo comercial No hay dinero en el mundo Que compro sentimiento real ¿Qué pasa Venezuela? ¡Uña! No te prometo la luna Ni un día que seré pasión No te prometo una fortuna No te prometo una fortuna No te garantizo que es la tía de amar ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te amo yo? Oh, oh, oh ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te amo yo? ¿Cómo te amo yo? Venezuela, buenas noches. Soy Julián Garita, tengo 22 años y represento al Estado Amzonas. Hola, soy Patricia Guerra, tengo 23 años y represento al Estado Araba. Hola, Venezuela, soy Alex Sosa, tengo 24 años y represento al Estado Bolívar. Hola, soy Arián Suárez, tengo 19 años y represento al Estado Carabó. Hola, Venezuela, soy Mayra Alexandra Rodríguez, tengo 21 años y yo orgullosamente represento al Distrito Capital. Hola, Venezuela, mi nombre es Alexandra Mesa, tengo 23 años y represento al corazón de mi país. Con esencia llanera, soy Huarico. Hola, soy Andrea Escobar, tengo 25 años y vengo de la tierra donde el crepúsculo se hizo canción, el Estado Lara. Hola, Venezuela, mi nombre es María Gabriela Silva, tengo 20 años de edad y represento al Estado Mérida. Hola, Venezuela, mi nombre es Aime Hernández, tengo 17 años y represento al Estado Miranda. Hola, Venezuela, mi nombre es Laura Contreras, tengo 20 años de edad y represento al único Estado insular, la perla del Caribe, mi hermosa Nueva Esparta. Hola, yo soy Oriana Reyes, tengo 21 años y represento al Estado Táchira. Hola, soy Karen Soto, tengo 21 años y vengo de la tierra del Sol Amada, el Estado Sur. Hola, yo soy Oriana Reyes, tengo 21 años y vengo de la tierra del Caribe, mi hermosa Nueva Esparta, 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 mi hermosa Nueva Esparta. Como dice ahorita ahí, que se escuche, va. Tú eres perfecta Tú eres perfecta Tú eres perfecta Con la manito arriba, la manito arriba, todo el mundo, va. Tú eres perfecta Tú eres perfecta Baila conmigo, mi besa me ahora Mi corazón va mil kilómetros por hora Quédate honrado, no me dejes ahora Yo te lo pido de cola ¿Dónde está Venezuela? ¿Dónde está Venezuela? ¿Dónde está Venezuela? ¿Dónde está Venezuela? Levanta tu manito en casa ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Baila conmigo, mi besa me ahora! 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 Gracias por ver el video.